Bueno, aquí tenemos una actividad de todo el día de estar monitoreando el tema de la de la transición de los poderes, pero hay cosas interesantes que analizar y solo para poner en contexto qué fue lo que pasó ahorita. Lo que pasó es de que cuando ya se juramentaron a los nuevos 160 diputados, que en realidad fueron 159 diputados, algunos nuevos y otros reelectos, se instala una junta de debates. La junta de debates, ustedes vieron por ahí a un señor que nunca lo había visto de diputado. Es un presidente y dos secretarios y esa junta de debates, estas personas que ustedes vieron ahí son las personas más antiguas o de mayor edad del Congreso de la República. Así dice la ley orgánica del Congreso de la República, que son las personas que tienen que integrar esa junta de debates. Por eso es que vieron ustedes sentados en la silla de la, sentado en la silla de la presidencia, una persona diferente a Shirley Rivera, porque Shirley Rivera dejó el cargo de presidente con todos los demás de la junta directiva, pasan a sus curules, los que no fueron reelectos se fueron afuera del Congreso a recibir tomatazos. Y eso fue lo que pasó. Entonces, yo creo que hay algunas cosas por ahí que hay que analizar y que hay que profundizar. Ahorita, en estos momentos, están juramentando a Julio Héctor Estrada y que era el único diputado que hacía falta que lo juramentaran. Aquí yo tengo dos dudas puntuales como jurista y como abogado, que las voy a plantear. Cuando se emitió el acuerdo número 1-24 del Congreso de la República, que fue el acuerdo que venía de la Comisión de Revisión de Credenciales, ahí venía el tema de la suspensión de Semilla, que los diputados de Semilla tenían que ser considerados como diputados independientes, o sea, diputados sin partido, y se estaba excluyendo al diputado que están juramentando ahorita, que era este señor Julio Héctor Estrada. Se recuerdan que hay una discusión y al final de cuentas, así fue como se aprobó. Y ahí este acuerdo se aprobó con la junta directiva donde todavía presidía Shirley Rivera. Después se aprobaron dos o tres acuerdos y entró esta junta de debates. Cuando abrió la sesión la junta de debates, ustedes se dieron cuenta que hubo una trifulca ahí en el estrado de la junta directiva del Congreso, y ahí lo que estaban alegando los diputados de Semilla y todos sus aliados ahora, era que ellos antes de entrar a conocer el tema de las, ¿cómo se llama?, de la elección de las planillas, se derogara el acuerdo 1-24, que era este donde los ponían a ellos como diputados independientes. Eso no se dio así, se dio toda esa discusión, y el señor este, que era el presidente de la junta de debates, les dice, miren, lo único que podemos hacer nosotros es entrar a conocer las planillas y que se voten por las planillas. Esa fue la respuesta de este señor presidente. Y ahí se pusieron de acuerdo otra vez, abrieron la sesión y se presentaron las planillas. Entonces estaba la planilla presentada por el oficialismo que está terminando hoy, que encabezaba la señora Sandra Joel, y se presentó la planilla 2 presidida por Samuel Pérez. Se metieron a votación y ganó la de Samuel Pérez, los de Semilla. Ahí la duda que hay que plantear es la siguiente. De primero se entró a votar con un acuerdo vigente, que era el acuerdo 1-24, en donde declaraba como diputados independientes a todos los de Semilla, incluyendo a Samuel Pérez. Y de conformidad a la ley orgánica del Congreso de la República, no puede integrar junta directiva ningún diputado que no tenga bancada o no tenga partido. Y si tiene la titularidad de independiente, no puede ser, ¿cómo se llama?, miembro de la junta directiva, le hace presidente. Pero lo que pasó fue que se sometieron a votación, ganó la planilla de Samuel Pérez, y en ese momento Samuel Pérez, de conformidad a la línea del tiempo de estos decretos, aunque hayan mediado media hora, 45 minutos, cuando se hizo la votación estaba vigente el decreto 1-24. ¿Qué es lo que hacen después? Le piden al presidente de debate que someta a discusión un decreto, un acuerdo en donde deroga el 1-24, en donde a ellos les impiden integrar junta directiva porque eran independientes y derogan también la parte del señor Julio Héctor Estrada. Yo lo único que quiero plantear es que esto va a parar en la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Porque lo que pasa es que en derecho conocemos el tema de la vigencia de las leyes, y ninguna ley tiene efectos retroactivos salvo en materia penal cuando favorece a un reo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se derogó el 1-24 por medio de otro acuerdo legislativo del Congreso de la República, este tuvo una temporalidad de vigencia. Solo quiero llegar a dejar este tema porque yo estoy seguro que esto va a ser un tema que se va a discutir en la Corte de Constitucionalidad. Yo, en lo personal, les quiero decir que mis vaticinios fallaron. Yo pensé que iba a ganar el oficialismo que venía de atrás con la planilla de Sandra Joven, pero ganó la planilla encabezada por Samuel Pérez. Eso es lo que pasó hoy en el Congreso de la República. Finalmente se está definiendo esta situación y se va a el tema de ahorita que van a tomar posesión estos señores de la junta directiva. Ya integró Julio Héctor Estrada. Tengo mis dudas en muchas cosas, pero yo me voy a reservar ahorita opinar sobre varios asuntos porque yo creo que ahorita hay mucha euforia y hay muchos sentimientos encontrados por varias cosas. Yo, en lo personal, les digo que estoy contento en el sentido de que no vi ganar una planilla encabezada por Sandra Joven, apoyada por Felipe Alejos y por Alan Rodríguez. Yo creo que esto es una lección. Es un tema que no nos lo esperábamos muchos guatemaltecos. Ganó la otra planilla en donde ahora se está integrando una fuerza y que se está recomponiendo en el Congreso de la República. Yo no miro eso negativo, sino que lo miro sano. Lo único que sí les digo es que yo creo que tiene un vicio esa elección y creo que eso va a ser una discusión a partir del día de mañana y va a llegar a la Corte Celestial, como decía uno de mis seguidores por ahí, Ricardo, en donde al final de cuentas todo eso para en la Corte de Constitucionalidad. Pero fue interesante, interesante ver toda esa recomposición. Tengo dudas, porque sí tengo dudas cómo estas personas con el control del dinero, de toda la corrupción y todo. No lograron su objetivo. Hay que ver cómo lo logró la otra facción encabezada por la gente de Semilla. Por ahí hay temas de algunos ofrecimientos, de algún tema de coacción a nivel internacional. Esas son bolas, son cuestiones que ha llegado a mis oídos y que me han comentado en algunos chats. Pero al final de cuentas eso es lo que pasó hoy en el Congreso de la República. Ahorita le van a dar posesión a la Junta Directiva presidida por Samuel Pérez. Como le repito, para mí es una sorpresa. Es un tema que requiere análisis. En la política todo es posible. Y creo que por el bien de la institucionalidad del país, estas situaciones definitivamente se tienen que corregir. Ahora pasará la toma de posesión de la Junta Directiva. Saldrán corriendo para el Teatro Nacional y le darán posesión al presidente Bernardo Arevalo. Eso es lo que pasó el día de hoy en un día de un día muy que va a ser memorable en el sentido de todas las cosas que pasaron hoy a nivel político en Guatemala. Creo que tenemos que aprender de todas estas lecciones, de todo lo negativo. Tenemos que recomponernos y tenemos que aprender para no cometer errores en el futuro. Y lo que queda ahorita es ver cómo se recomponen y se restablecen todas estas fuerzas institucionales. Yo lo que quiero para Guatemala realmente es una Guatemala que esté fortalecida, que existan condiciones realmente para que nosotros los guatemaltecos podamos ejercer en libertad todas las cuestiones que queremos emprender en nuestras vidas. Y bueno, tenemos que seguir siendo expectantes, tenemos que ser celosos de lo que vemos en el ámbito político y le tenemos que dar seguimiento a este tema. No lo tenemos que dejar ahí. Para los que creen que hoy se resolvieron muchas cosas, no crean que esto es suficiente para que en Guatemala realmente cambien las cosas. Vamos a seguir hablando del movimiento Reforma Electoral. Ahorita que ya estamos viendo cómo quedó compuesto el Congreso de la República dentro del movimiento, nosotros vamos a empezar a tirar las líneas y los enlaces para que nuestra propuesta llegue a un buen término. Recuérdense, siempre estar en contacto con mi persona, con el movimiento. Diríjanse a la página del movimiento, es www.reformaelectoral.gt. Ahí es donde ustedes pueden ver esta propuesta y a partir de esta semana que viene ya vamos a trabajar bien fuerte para que podamos llegar una buena propuesta de reforma a la ley electoral y que corrijamos todos estos errores que hemos visto en estos meses en donde los guatemaltecos realmente necesitamos un marco legal en donde se abra la participación de todos los guatemaltecos para que podamos recambiar, para que podamos sustituir a esta clase política actual que tanto nos ha fastidiado. Para los que se quieran desvelar, están invitados para ver todavía la toma de posesión en el Teatro Nacional. Yo creo que ya no voy a alcanzar ese momento, tengo que madrugar el día de mañana para atender varias cosas, pero espero que estén bien, espero que el día de hoy, de las cosas malas y nefastas que vimos el día de hoy, podamos aprender con un ejemplo de las cosas que realmente tenemos que cambiar para nuestra Guatemala. Que tengan feliz noche. Recuérdense, mi nombre es Miguel Balcels y mi lema desde hace mucho tiempo es démosle la vuelta a Guate. Que pasen feliz noche y espero que haya atendido algunas de las dudas que ustedes tenían. Voy a leer algunos mensajes porque me están escribiendo, dice, elegimos a Semilla, es una burla para Guate. No, perdón, aquí me confundí. Olga Aguilar dice, hay que ver qué pasa primero y estar siempre alertas. Sandra Castro, por una Guatemala libre, soberana y desarrollo, por un mejor país, para nuestros hijos y nietos, bendiciones para mi país y paisanos. Blessings Velázquez dice, dice una malísima, dos malas palabras, pero bueno, vamos a respetar la expresión aquí. Boli Rivera Rivera dice, estos de Semilla no van a soltar el poder nunca jamás. Vamos a estar expectantes a eso, esperemos que eso no pase y si no, pues estamos dispuestos a hacerle oposición a un gobierno o a una línea de gobierno que sea contraria a nuestros intereses. Sandra Castro dice, por una Guatemala libre, soberana y desarrollo, por un mejor país, para nuestros hijos y nietos. Esto ya lo había leído. Aquí dice, Boli Rivera Rivera dice, no van a dejar elecciones libres jamás. Vamos a estar pendientes de eso, Boli, no se preocupe. Abogado, buenas noches, dice López López. En política no hay santos, todos son corruptos y ladrones. Nada, cada ciudadano debe trabajar duro para la familia. Correcto, eso es lo que yo creo también. René Pérez Vázquez dice, feliz noche, Nick. Saludes, démosle la vuelta a Guate. Alejandro Ramírez dice, gracias a Dios que no me quedé. Siempre aquí está. Por aquí, Alejandro Ramírez, gracias a Dios que no quedó ese corrupto de Alan Rodríguez también. Eso a mí, miren, de verdad, por eso digo yo, hay sentimientos encontrados porque al final de cuentas yo quisiera estar satisfecho con lo que vi. No lo estoy todavía, pero cosas positivas que tenemos que ver es que se derrotó también a esa facción de corruptela, pues que es evidente. Imagínense apoyar una planilla que viene propuesta por Felipe Alejos y por Alan Rodríguez. Eso es imperdonable, impresentable. Igualmente, y lo voy a hacer públicamente y se lo he hecho a mucha gente, Sandra Joven es una exfuncionaria del gobierno, de los gobiernos igualmente corruptos de Jimmy Morales y se prestó a unas cosas que nosotros desde ahorita tenemos que empezar a marcar esas situaciones. Me choca ver a Orlando Blanco y a Jairo, no me recuerdo el apellido, estos que son ex UNE, que están del lado ahora de Zenía. No me gustan esos personajes. Ellos fueron personajes oscuros, aliados a Sandra Torres en la época del gobierno de la UNE. Se robaron un montón de dinero. Por eso les digo yo, tenemos que trabajar mucho para realmente limpiar la mesa en la política de este país para que realmente salgamos los guatemaltecos adelante. Así que ánimo, feliz inicio de semana y esperemos que todo sea lo mejor para Guatemala. Mi pronóstico, no quiero ser pesimista, pero yo creo que van a haber recursos porque ya les expliqué ese tema de la temporalidad. Yo creo que hay un error en esto. Al final de cuentas, creo que la elección hubiera parado así como quedó, pero deberían de haber hecho una cosa de una manera diferente para no dejar las aristas para que esto después sea revocado, sea corregido por medio de una resolución de la Corte de Constitucionalidad. Pero a ver qué dice la Corte Celestial, porque eso también, dependiendo de dónde viene el viento, así mueven la veleta. Entonces vamos a ver qué pasa. Que pasen feliz noche y estamos pendientes. Adiós.